Ándale pues, ándale pues Vamos a empezar con mucho cariño pues Vamos a bailar Viva la pena Con sus placeres Que vivan hombres y que vivan las mujeres Que vivan dos Que vivan tres Que vivan todos y que beba yo también Viva la vida Con sus placeres Que vengan polcas y que vengan más mujeres Que va el amor Que vivan cien Que vivan todos y que beba yo también Que vivan todos y que beba yo también Que vivan todos y que beba yo también Que vengan más mujeres Que vivan todos y que beba yo también Que vivan todos y que beba yo también Viva la vida con sus placeres, que vivan hombres y que vivan las mujeres Vive el amor, que vivan siempre, que vivan todos y que viva yo también Vive el amor, que vivan siempre, que vivan siempre, que vivan siempre